Encabezado. En Excel, el encabezado se refiere a la fila de celdas en la parte superior de una hoja de cálculo que generalmente contiene títulos o etiquetas para cada columna. Los encabezados son útiles para identificar el contenido de las columnas y facilitar la navegación por los datos. Puedes personalizar los encabezados de tus hojas de cálculo, cambiar los nombres de las columnas y aplicar formato a esta fila según tus preferencias. Además, los encabezados se utilizan en operaciones de ordenación y filtrado de datos. Gracias por ver el video.